MÉXICO México, ante la formación de la tormenta tropical Tara, se activó el Plan Marina en su fase de prevención en Colima, Jalisco y Michoacán. La Secretaría de Marina alertó que el fenómeno meteorológico ocasionará lluvias con intervalos de chubasco fuerte, tormentas eléctricas y reducción de visibilidad. Se espera que Tara continúe su desplazamiento al noroeste sobre aguas relativamente cálidas, lo que ocasionará que intensifique sus vientos en las próximas horas. Almohadilla Pronóstico de trayectoria de la Almohadilla Tormenta Tropical Almohadilla Tara en el Océano Almohadilla Pacífico de las 19 horas. PIC.twitter.com barra NOLMJU, Con Agua Clima, arroba con agua guión bajo clima. Octoguber 16, 2018. Las bandas nubosas de la Almohadilla Tormenta Tropical Almohadilla Tara, generan zonas de Almohadilla Tormentas en Almohadilla Jalisco, Almohadilla Colima y Almohadilla Michoacán. PIC.twitter.com barra PSTXXV, Con Agua Clima, arroba con agua guión bajo clima. Octoguber 15, 2018 Pronóstico de trayectoria en su reporte más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional informó que Tara registró vientos máximos sostenidos de 85 km por hora, rachas de 110 km por hora, con un desplazamiento hacia el noroeste a 4 km por hora. PRECISÓ QUE LA TORMENTA SE ENCUENTRA A 115 km al oeste-suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, y a la misma distancia al sur de Manzanillo, Colima. RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN Recomendó a la población ubicada en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos de América, recaicó que mantiene una zona de vigilancia de Punta Santelmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. La almohadilla TORMENTA TROPICAL La almohadilla TARA se localiza a 100 km al sur-suroeste de Manzanillo, almohadilla Colima, con almohadilla vientos de 95 km por hora, almohadilla rachas de 110 km por hora, y movimiento hacia el noroeste a 4 km por hora. Zona de vigilancia desde Punta Santelmo, Almohadilla Michoacán, hasta Cabo Corrientes, almohadilla Jalisco PIC.twitter.com barra SQJ 93 ERV3, con agua clima, arroba con agua guión bajo clima, Octo Uber 15, 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!